Bueno, aquí estamos otra vez en el Hotel St. John May, el restaurante de André Eugenestra. Hoy vamos a hacer un cóctel, bueno, el cóctel del hotel, el cóctel que hemos preparado para este hotel. Es un cóctel con base de ginebra y nísperos, y alguna otra cosilla más que ahora iremos descubriendo. Antes de nada, antes de empezar con el cóctel, vamos a enfriar la copa para ello. Le vamos a poner a la copa cóctel, a la copa martini, unos hielos para que se vaya enfriando. En el vaso de la coctelera vamos a echarle un poquito de zumo de nísperos. Vamos a echarle ginebra. Un poquito de licor de peras. Y le ponemos cuatro piezas de hielo. Lo quitamos bien. Retiramos los hielos de la copa que teníamos enfriando. Y con la ayuda del colador vertimos el contenido dentro de la copa. Para rematar, le pondremos una espuma de citranela. Pues aquí está. El cóctel es un yaumeillo